Todo en Motocentro, encuéntralos en la 29 calle Poniente, Sucursal Venezuela, Roosevelt, Sollapango, San Miguel y Sonsonate. Más información en motocentro.com.sb o al 2226-3381. Estamos para hablar hoy del reordenamiento de San Salvador, pero pues este reordenamiento no es primera vez que se plantea como una gran necesidad y como una gran oportunidad y claro, como una plataforma de quien ha ganado la municipalidad. Siempre el tema es ordenar San Salvador y es un tema que viene buscando respuesta desde los años 80. Antes de esto, San Salvador era una ciudad hermosa, una ciudad con arquitectura privilegiada, una ciudad con mucha pujanza financiera, una ciudad donde vivían las familias de los salvadoreños. Pero, ¿qué pasó? Pues bueno, en el tiempo esto se vino perdiendo, esto vino para atrás y entonces la ciudad se convirtió, más que todo, en una gran bodega. Pero si uno pudiese regresar un poco en el tiempo y ver algunas cosas, yo quisiera mostrarles por lo menos un par de fotos del gran San Salvador. Mira esta foto, así era el centro, hace muchos años, estamos hablando de los años 40, años 30, siempre con vendedores ambulantes, ¿verdad? Siempre con una gran carga de personas transitando, pero teníamos tranvía, teníamos buses, teníamos orden, había edificios que se podían lucir en su arquitectura. Tenemos una arquitectura preciosa, bueno, pero lo más importante, la gente vivía en San Salvador. Aquí estamos hablando de 1914, mire estas imágenes, empedrado, fuimos cambiando, fuimos modernizando, pero el centro fue poco a poco abandonado, poco a poco la gente dejó de vivir en San Salvador y fue convirtiéndose, producto de la guerra, producto de la situación que en algún momento, pues, vivió el país en una ciudad desierta para vivir y se convirtió óptima para nada más el comercio. Los terremotos también hicieron su efecto, dañando importantes edificaciones en el centro capitalino. El terremoto del 86 dañó edificios importantes, otros están ahí dañados y no han sido reparados, han sido abandonados. Poco a poco, el centro perdió toda esta belleza y entramos en un proceso de desorden, donde lo que recibimos fue vendedores ambulantes, la gente tratando de ganarse también, a falta de empleo formal, la vida en las calles, vendiendo lo que fuera. En su momento vino también un nuevo intercambio comercial después de los acuerdos de paz, se aumentó el contrabando, aparecieron las furgonadas de productos de contrabando que se vendían en las calles, proliferó la venta de más artículos porque los almacenes poco a poco fueron perdiendo también clientela porque no podían competir contra el contrabando que se asentó en las calles y se fue generando un problema. Ya desde los ochentas la solución que se planteaba y lo hizo el exalcalde Morales Ehrlich fue crear zonas peatonales, tratando de darle viabilidad al centro. Pero estas calles peatonales duraron muy poquito porque de peatonales pasaron a ser las calles llenas de vendedores informales. Y cuando hablamos entonces de un centro, de una ciudad, no sólo se trata de la geografía, sino de la definición de funciones que cohesionan las personas y el país. Con la acumulación de ventas informales se ha frustrado la función principal del centro de San Salvador. Debido a esto, se ha intentado por varios años tratar de recuperarla. Vamos a ver algunos intentos que se hicieron por reordenar el centro capitalino. Vamos a recordar al ya fallecido alcalde Héctor Silva, que durante su gestión, junto al arquitecto Francisco Alchul, que fue concejal durante ese periodo 97-2003, que se creó el plan estratégico de recuperación del centro histórico. O sea, desde este tiempo se viene hablando ya de la recuperación del centro histórico. Para Héctor Dada, diputado en aquel momento de cambio democrático y también exconsejal del periodo de esa administración municipal, tuvo que enfrentarse no sólo con la oposición de los vendedores informales, sino que también con la falta de apoyo del Ejecutivo. Este fue un tema que siempre se vio por separado, un tema en el que los presidentes no se metían, presidentes de la República, sino que lo dejaban a entera autonomía de la alcaldía, y esto, con la falta de recursos, fue profundizando el problema. Un año después, cuando se empezó a hablar de este plan de reordenamiento y de rescate, ya se hablaba de un costo de 57 millones de dólares. Algunas cosas se hicieron, otras no, no se tuvo el apoyo. Y nuevamente, otro alcalde trató de ordenar el centro de San Salvador. Hablamos de Carlos Rivas Zamora. Ahora, hizo falta continuidad a los procesos y en el mandato de Carlos Rivas Zamora, entre 2003 y 2006, incluso se terminó cediendo de nuevo las áreas recuperadas de la gestión anterior. La continuidad poca que se le dio al proceso empeoró la situación del centro de San Salvador, algo muy común en las campañas políticas, donde se ofrece de todo y la mayoría no cumple. Claro, aquí se trata de desalojar, de quitar a la gente de la poca actividad económica que le da subsistencia. Se trata de la imposibilidad de trabajar en otro lado, frente a una calle donde pasa la mayor cantidad de personas y donde el negocio es más fácil, porque la gente por ahí toma el bus y compra en la pasada. Tan serio es el grado de destrucción del patrimonio físico de la ciudad, la verdad que cuando la Oficina de Educación de las Naciones Unidas, la UNESCO, incluyó la mayoría de los centros históricos de América Latina en la lista de patrimonio mundial, El Salvador sólo recibió una proclamación simbólica. Esto fue el 18 de mayo del 2001, por su patrimonio inmaterial. O sea, no tenemos como mucho que ofrecer como centro histórico. Entonces, allá por 2009, el periódico El Faro publicaba también sobre los esfuerzos de la alcaldesa Violeta Menjíbar, que tuvo una reunión de acercamiento con el presidente de la República, Antonio Saca, en aquel momento, para abordar el ordenamiento del centro de San Salvador. Los problemas no son exclusivos de la alcaldía, decía Menjíbar, ante la imposibilidad de, por su propia cuenta, la municipalidad, resolver el problema. Según Menjíbar, la comuna se ha propuesto como meta de ese año, en aquel momento, el reordenamiento de la ciudad, una tarea en la que también tiene responsabilidad el gobierno central, por lo que solicitó una entrevista el día 8 de enero con el presidente de la República para plantearle la posibilidad de finalizar la construcción del edificio 10 del Mercado Central, la construcción de dos complejos habitacionales en el barrio San Esteban, la recuperación de la Plaza Barrios, Morazán y Parque Libertad, y la construcción de la Plaza de la Salud sobre el final de la calle Arce, que se convirtió en un pequeño símbolo peatonal de en primer nivel, apenas en una cuadra. Tras la reunión, el presidente Saca aseguró que el gobierno nacional y el municipal estaban preocupados por la capital e iban a trabajar en conjunto. El primer paso fue la conformación de una comisión de enlace entre el Ejecutivo y la Comuna Capitalina, tal como lo había anunciado el mandatario, el equipo de trabajo estaría encabezado por Rodrigo Samayoa, gobernador de San Salvador y excandidato de Arena a la Alcaldía, el director de la Policía, Rodrigo Ávila en aquel momento, y el viceministro de Transporte, Mauricio Chavarría. A ellos se sumarían los concejales Jorge Meléndez, Eduardo Linares y Miguel Sáenz Varela. Estos son parte de los intentos. Luego, vino el alcalde Norman Quijano en el proceso de reordenamiento y estableció zonas, hizo un esfuerzo por movilizar a los vendedores informales. Mediante un comunicado de prensa en aquel momento, el alcalde Quijano asegura que el reordenamiento solo se estaría realizando en una zona programada, siendo esto los cuatro puntos de la zona en la Tercera Avenida Norte, Calle Arce y Rubén Darío, en la cercanía del Hula Hula. No se intervendrá a otros lugares, por lo que pido calma, decía el alcalde en ese momento. Los resultados de todo esto, intentos por recuperar el centro histórico, la mayoría fracasados por diferentes factores, ya sea por el rubro financiero, planificación errónea o por la dificultad de controlar la cantidad de vendedores que necesitan la calle en este momento para sobrevivir. Este tema ha sido una frecuente promesa en las campañas políticas porque se sabe la importancia que tiene la revitalización del centro histórico. Algunos piensan que esto ha entrado en una crisis que va más allá de solo el reordenamiento. Juan Francisco Ceralols, sociólogo, es el primero en observar que el centro histórico ya no cumple las funciones para las cuales fue creado y dice que ya no es el núcleo político, económico y cultural que una vez fue. Explica que hay que recordar que hace un siglo y después, por mucho tiempo, toda la población de San Salvador vivía ahí, porque ahí se centralizaban todos los servicios y todas las actividades. Es lo que estamos hablando. Regresar a esa posibilidad y qué tan cierto es el poderlo lograr. Está con nosotros al teléfono el exalcalde Norman Quijano, ahora diputado en la Asamblea Legislativa, a quien agradecemos el tiempo y la oportunidad de conversar sobre este tema. Doctor Quijano, un gusto saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Felicitarte por tu interesante reportaje. Lo estoy presenciando y es digno de admirar el interés por la recuperación del centro histórico. Doctor, lo han intentado varios, incluyendo usted y en su esfuerzo, algunos elementos de reordenamiento se pudieron hacer. Sin embargo, ¿cuál es la realidad para poder alcanzar lo que también ahora el alcalde Bukele se está proponiendo en otro nuevo intento de devolverle a San Salvador no sólo el ordenamiento, sino la funcionalidad como el centro de toda la actividad del país? Yo creo que la más grande dificultad que se ha encontrado, Rafael, es que el gobierno central de turno siempre ha ejercido una oposición. Siempre se le ha visto al alcalde de San Salvador como una figura presidencial y hay oposición. Eso se vio con Héctor Silva. Tenía la oposición de administraciones presidenciales de arena y él empezó un rescate. Héctor rescató el Parque Libertad, rescató la Plaza Barrios y hacían venir intentos. Este servidor hizo 24 procedimientos de recuperar el centro histórico. 4 fueron en forma forzada, diría yo, y 20 fueron pacíficos. Recuerda que estaba totalmente colapsada toda la zona hospitalaria por más de 800 ventas ambulantes, estaba colapsada la Avenida Independencia, estaba colapsado el Parque Bula Bula, que ahora es un parqueo después que lo recuperamos. Yo veo el actual proceso de la administración del alcalde Bukele como positivo, Rafael. Ojalá que tenga el apoyo del Ejecutivo que no tuvimos otros alcaldes. Lo veo como una continuidad, lo veo como una continuidad. Hay que darle seguimiento. Nosotros recuperamos toda la calle Arce desde el Hospital Rosales hasta la 5ª Avenida Norte, que es la esquina del antiguo almacén Europa. Sí veo algunas cosas preocupantes. Nosotros tuvimos como por política no quitar champas de un lugar para ponerlas en otro lugar. Siempre hay espacio al interior de los 23 mercados que tiene la ciudad de San Salvador. Hay mercados que están subutilizados como el TINETI, etc. Y sí veo negativo que, incluso como un mal mensaje para la cooperación internacional, el recuperar la calle Arce costó mucho dinero, mucho esfuerzo. Acuérdate que todo eso se vendía por onografía. Y es una zona no solamente de tránsito de ciudadanos comunes y corrientes, sino que fundamentalmente estudiantes. Hay allí universidades. Hay tres universidades privadas. Entonces, yo insisto, esto sí ha perjudicado un poco, porque ya he tenido algunas llamadas de cooperantes que sin el esfuerzo que hicimos en la calle Arce, poner bancas, poner farolas, ampliar un poco la acera del costado sur de la calle Arce, embellecer con Magnolia del Himalaya, todo eso ahora se han puesto champa. Nos han dicho que es en forma provisional, Rafael, ojalá que sea así. Lo cierto es que si tú inviertes, si yo pude constatar personalmente, familias allí, empresarios que han invertido más de medio millón de dólares en sus establecimientos y le vuelven a poner la champa, pues, y le dicen dentro de año y medio se la vamos a quitar a cualquier comerciante que hace un gran esfuerzo con optimismo. Y le dicen, hasta dentro de año y medio le voy a quitar las champas en frente de su negocio donde ni tan siquiera puede entrar al almacén. Obviamente ese es un retroceso y un desestímulo. Ojalá que la administración municipal piense en mejores opciones temporales para no dañar el ornato de lo que ya está recuperado. Lo veo positivo, Rafael, como una continuidad. Hace poco estuvo en nuestro programa el administrador de mercados y efectivamente mencionaba que hay espacios disponibles en varios mercados, que algunos no están cubiertos ni en el 60%, tienen disponibilidad, pero los vendedores no van allá. Entonces, ¿cómo es que puede garantizarse que la promesa de nuevos mercados van a solucionar el problema si los mercados actuales tienen espacios vacíos aún? ¿Qué es lo que pasa realmente respecto a ese tipo de ofertas y posibilidades? Sí. Algunos mercados son más rentables que otros. Los que no son muy rentables son el Tinetti, el Modelo y el San Jacinto y tienen suficientes espacios, Rafael. Ahí entra a discusión el tema de la contratación que ha hecho la municipalidad con el mercado que van a llamar Cuscatlán. Yo tengo serias dudas. Gracias a ese mercado, a este servidor se lo ofrecieron primero por 4 millones de dólares, después por 3 millones de dólares, y como no es una zona de flujo de personas, el flujo comercial, Rafael, es en el complío de la ciudad, en el corazón de la ciudad, donde el ciudadano que vive en Apopa y trabaja en San Marcos o vive en Soyapango y trabaja en Santa Tecla, hace el transfer, que es un espacio que no pasa de 1.5 kilómetros cuadrados, donde transita de un lugar a otro a tomar el otro bus y la esposa le habla al celular y tráeme las verduras, tráeme esto, tráeme lo otro. Y por eso genera que los mercados, los 10 pabellones del mercado central, los que están en el corazón de la ciudad son los más rentables para los vendedores. Los que están ya en la periferia se van poniendo dificultosos. Nosotros teníamos proyecto, dinero y el proyecto y el diseño para el mercado hula hula, por eso quitamos todo el desorden que había, pornografía y todo en el hula hula que quedó recuperado. Pero mira cómo son las cosas y por eso, y he sido muy imparcial, los gobiernos siempre se oponen, gobiernos centrales, a las labores de los alcaldes y ojalá que la actual administración del FNN, el gobierno central, pues hombres tratándose que son del mismo signo ideológico, no les suceda lo que pasó con Héctor Silva, con Violeta Menjíbar, qué pasó conmigo, con todos. Esa es una mezquindad que debemos de erradicar, Rafael. A mí no me permitieron. El hula hula, ahí estaba el antiguo mercado central. Una última pregunta, doctor, aprovechando su tiempo y experiencia. Está claro que reordenar el centro es una necesidad, y está claro que para que esto funcione no solo es embellecerlo, porque el trabajo de embellecer la ciudad, pues es bueno, pero al final necesitamos que se vuelva a vivir en el centro de la capital. ¿Tendremos un proceso de esa manera? Es decir, ¿estamos los salvadoreños interesados en regresar a vivir al centro? Porque si nadie va a vivir allá, de nada servirá embellecerlo. En la parte planta principal hay comercio y en los pisos superiores hay residencial. Eso se puede lograr. Yo creo que hay que ser optimistas, Rafael, porque para lograr eso hay que sanear. Donde hay el comercio informal no me refiero a los comerciantes, sino que con el trabajador esforzado e informal se mezcla también el delincuente, y eso genera presencia de antisociales, genera insalubridad, genera muchos inconvenientes, que la ciudadanía no quiere ir a vivir a un lugar así que se vuelve muy inhóspito, muy desagradable, porque son zonas deprimidas que se van quedando en la ciudad. Pero yo creo que el proceso tiene que ser gradual. Hay que darle apoyo a la actual administración municipal para que siga con ese proceso y hay que cuidar de lo que ya se ha recuperado, que ya se generó el incentivo en los empresarios de la calle Arce, no se les esté perjudicando. Te repito, hay mejores opciones y no tenía que haber sido la calle Arce. Hay calles que están totalmente deprimidas y abandonadas donde se pudo haber puesto y que les hubiera garantizado un ingreso regular, pero no la calle Arce. Es decir, yo cuestiono algunos procedimientos, no el propósito. El propósito es loable y hay que aplaudirlo. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por su participación. Como exalcalde de San Salvador, el doctor Norman Quijano, haciendo sus apreciaciones también sobre este esfuerzo, este trabajo, el reto de recuperar el centro histórico. Pero detrás de esto se habla de inversión. Hablamos de inversión. Hay muchos cientos de millones de dólares puestos en función, no solo por lo que se mueve al día en el centro, sino también la inversión millonaria que dice la alcaldía rondará los 100 millones de dólares. Pero hablemos un poquito de algunas cosas que podrían estar en juego en este proceso de reordenamiento. Algunos que analizan mucho más allá la situación están hablando de un juego y de un negocio de bienes raíces. Fíjese usted, esto es lo que podría estar sucediendo. Según algunos expertos, dicen, esta es una cuadrícula de la ciudad tratando de ilustrar. Si usted tenía esta calle contaminada de vendedores, y digamos esta otra de vendedores, todas las áreas aledañas, o sea, los edificios que están siendo afectados alrededor de estas ventas, lógicamente son edificios que no logran competir o es muy difícil que logren ahí usted alquilar un local y competir contra toda la venta que es informal y que bloquea la calle. Entonces, los negocios que estaban en estas otras zonas donde no hay contaminación, están haciendo un mejor negocio y son empresas formales que pagan alquiler, que pagan sus empleados y que están tratando de aprovechar también el flujo de circulación de ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Si yo tengo en este punto, para llamarlo A, contaminación, y voy a limpiar acá, bueno, los traslado para acá, hago una contaminación y luego aquí dejo despejado, lo que estoy haciendo, claro, es un traslado. Pero, ¿qué sucedió? Afectamos a los que estaban formalmente establecidos acá, que pagaban alquiler, que tienen empleados, y entonces ven disminuido su proceso económico. ¿Qué va a pasar? Y esto es lo que algunos dicen. Empieza a funcionar una especulación sobre el tema de los bienes raíces alrededor de los nuevos puntos contaminados de vendedores. ¿Por qué? Porque ya no habrá alquiler, entonces comienza el proceso de venta de los edificios. Este es un tema que hay que ponerle atención. ¿Quién va a comprar estos edificios? ¿Quién puede hacerse de estos edificios? Porque al final, cuando se haya embellecido esta zona recuperada y esta otra, pues bueno, acá también hay edificios que van a aumentar su plusvalía. Aquí, estos edificios que antes estaban muertos, ahora serán recuperados, invertidos y embellecidos. Aquí vendrá un incremento de plusvalía. Pero al final, para que todo sea un negocio, tengo que limpiar todo de vendedores. Y este será el gran reto al final. Pero cuando esto suceda, la gran pregunta, repito, es ¿quién será dueño de todos los edificios? ¿Quién será dueño de toda la infraestructura? Y ganará en el negocio de los bienes raíces en San Salvador. Esa es una posibilidad. Y no estoy diciendo que esto sea totalmente negativo. Estamos hablando de que eso implica esa recuperación. Porque todos estos edificios tendrán que volver a la vida, a la actividad, tendrán que volver a acoger oficinas de servicio público, tendrán que acoger nuevos comercios formales. La gran pregunta también es, si este proceso va a durar un año y medio, durante ese año y medio, mientras yo traslado del punto A al punto B, los vendedores, que no existan nuevos vendedores, llamados o atraídos por la expectativa positiva de que se liberó una calle. Esto será parte de la situación. Mientras acomodamos otra parte de este análisis, Marina nos actualiza con información. Claro, Rafael, hay que tener mucha precaución al conducir. Hay un accidente sobre el Boulevard Constitución. Tenemos la imagen en pantalla. Hay que tener muchísima precaución porque también hay que tener más precaución, no solamente para los vehículos. En esta imagen, con producción hablábamos cómo nos impacta, cómo también los peatones tienen que arriesgar su vida a una inundación frente al grupo Saltex en Apopa, hacia San Salvador. Y si alcanzamos a ver en la imagen, ahí producción lo está seleccionando específicamente, cómo los peatones también tienen que arriesgarse para poder ir a sus labores diarias. Así que hay que tener mucho cuidado. Y también se reporta un vehículo incendiándose en las inmediaciones del centro comercial de la colonia Escalón. Rafael, estas son noticias en desarrollo por este momento. Muchas gracias, Marina. Mucha actividad en nuestro país, en nuestra capital. Y eso que solo es una lluvia pequeña. Volvamos un poco al tema del reordenamiento. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero se mueve en el sector informal día con día en el centro de San Salvador. Pero sin duda es un tema importante. Una investigación periodística realizada por el diario de hoy en el año 2004 estableció una relación entre el tipo de mercadería ilegal decomisada por la policía en todo el país y la que se vende en las calles. Y constató que entre enero y julio de ese año se había decomisado mercadería ilegal con un valor de 11 millones de dólares. O sea, la cantidad de productos, de dinero del sector informal es enorme. No produce impuestos, no produce empleos que coticen el Seguro Social, la AFP. No son empleos que generen un valor agregado en la capacitación de las personas tampoco. Se vuelve un comercio que genera millones de dólares que hasta ahora nadie sabe quién lo domina, quién es el que lo maneja, pero sí se sabe que está presente. Lo que sí es claro es el elevado costo del desorden que tiene el comercio informal. La acumulación de problemas de tráfico, las ventas, la delincuencia y el deterioro ha ahuyentado la inversión del centro capitalino. Así lo sostiene un estudio también de Hábitat en el Centro Histórico realizado por Fundasal. Se sabe que desde el terremoto del 86 sólo se ha construido una que otra vivienda para sectores populares y estacionamiento en altura, mientras prolifera la subutilización del estacionamiento provisional y predios baldíos en antiguas edificaciones derrumbadas. Sin embargo, hay algunas inversiones sucursales de bancos, supermercados y de franquicias de comida rápida que han incursionado en el anillo central de la ciudad que se mantiene como un centro orientado al comercio formal e informal. Esto hasta ahora. Ahora dice, pues, parte de nuestra producción entrémosle a la iniciativa de recuperación del centro histórico que plantea la Alcaldía. En abril de este año el alcalde Bukele retomó los proyectos de reordenamiento del centro. Algunos lo cuestionan como algo parecido a lo que ya se hizo en los años 80 para reordenar San Salvador. 36 manzanas comprendía el proyecto de renovación urbana impulsada en los años 80 por el entonces alcalde de la capital Antonio Morales Erlich. La actual gestión municipal pretende desalojar 20 cuadras en el centro histórico de la capital. La comuna informó que son 3 mil vendedores los que serán reubicados. Esto decía el alcalde al referirse a este tema. No han habido golpes no han habido tractores pasándole encima los derechos de la gente aquí lo que hay es diálogo, concertación conciencia que todos tenemos que hacer un sacrificio son más o menos 2 mil 500 a 3 mil vendedores es el movimiento más grande de vendedores que se ha hecho en la historia del país pero además de eso no solo es como digo el reordenamiento sino que es inversión en infraestructura. Se hace una movilización de vendedores sin violencia y es lo que más destaca el alcalde capitalino más de 100 o 200 reuniones decían los personeros de la municipalidad se han sostenido con los vendedores para llegar a este punto es decir se ha prometido bastante para poder lograr mover la voluntad y la conciencia de los vendedores que no es que quieren dejar de vender y se van a dedicar a otra cosa sino esperarán durante año y medio que la promesa se complete. Para muchos fue sorpresa indignación y hasta rechazo principalmente los dueños de los negocios formales que están en las calles donde ya no tenían los vendedores informales a ellos les causó impacto la colocación de las estructuras temporales por parte de la alcaldía donde se pretende reubicar a los vendedores informales la municipalidad inició la instalación de los toldos que son estructuras metálicas en el pasaje Montalvo la calle Arce y frente a la plaza 14 de julio en el centro de la capital algunos se quejaban diciendo que el problema es que la alcaldía quiere instalar estos lugares no quieren dejar entradas para nuestros negocios prácticamente al lado de la acera en donde están los negocios se va a convertir en un callejón sin salida quieren favorecer a 60 vendedores que van a traer no sé de dónde a nosotros nos van a quebrar dijo Ernesto Luna uno de los propietarios de los negocios formales instalados en esa zona hablando un poco del esquema que yo les planteaba de contaminar una calle que no estaba contaminada trayendo la contaminación de otro lado para liberar esa otra área y embellecerla esta no es una tarea fácil ya varios alcaldes repetimos han fracasado en el intento pero el alcalde ha prometido que en 18 meses la recuperación de este espacio será una realidad se ha continuado con el traslado y la reubicación de vendedores en el centro histórico de la capital que dicen los vendedores y está con nosotros al teléfono Pedro Julio Hernández representante de la coordinadora nacional de vendedores muy buenos días Pedro Julio un gusto saludarle gracias Rafael muchísimas gracias por la oportunidad para servirle este planteamiento este nuevo intento de reordenar el centro capitalino aunque no ha tenido violencia me imagino tiene bastantes promesas ¿qué hay detrás de la negociación y qué esperan los vendedores? Bueno partamos porque el tema de los vendedores no es un tema tanto de orden o de desorden es decir no es un tema automático no es un tema esto es un tema estructural esto es un tema de falta de posibilidades de falta de empleo esto es un tema de que el país de que el Estado de la misma empresa privada no tiene la capacidad para absorber a la mano de obra que está lista para trabajar en los empleos termales la gente en este país tiene dos opciones nada más para poder sobrevivir y darle de tener a sus hijos o se va mojado para Estados Unidos y se arriesga tanto peligro para la casada en la frontera o se dedica a vender en el sector informal nosotros quizás deberíamos de partir por eso por decir que lamentablemente la única fábrica de empleo que tenemos en este país son las calles y las aceras de los 262 municipios de El Salvador dos millones 300.000 personas en este momento se dedican al comercio informal ¿qué hay? Partiendo por eso es decir tradicionalmente lo que se ha hecho lo que se ha venido haciendo siempre es que los alcaldes lo que hacen es perseguir a los vendedores y no estamos persiguiendo las causas que generan que la gente salga a la calle a rebuscarse ¿qué hay detrás de esto? ¿qué hay en esta frontera? bueno en el caso nuestro en la calle Delgado donde hemos movido un grupo de personas un grupo de compañeros trabajadores vendedores pues está la promesa concreta de que en aproximadamente 15, 18 meses vamos a haber construido un mercadito de 2.9 millones de dólares en el centro comercial en el polio de la ex-Binoteca nacional sobre la octava de Norte frente al mercado de Arcel donde pudiéramos albergar 450 vendedores que ya existen en ese lugar más otros 550 que estarían alrededor esa es la promesa concreta que existe estamos confiando y estamos dando el beneficio de la vida al alcalde en que debemos de ver eso de hecho el día de ayer hemos pedido que se agilice que se acelere que se nos diga donde está el equipo técnico que vamos a darle seguimiento puntual a la construcción de esta promesa que nos han hecho son 18 meses para esa promesa construir levantar un edificio terminarlo trasladarse ¿será posible? bueno si lo alijeramos precisamente hablábamos de eso ayer si lo alijeramos estamos hablando de que deberíamos de ya a esta altura ya hay avances tener estudios técnicos tener ya una propuesta concreta a nivel interno de la municipalidad estamos hablando de un proceso de 3-4 meses de limitación yo creo que lo que pasa es que hay que decirle con toda franqueza y con muchísima claridad nosotros no le estamos dando un cheque en blanco a nadie es decir nosotros no podemos jugar con la comida de nuestros hijos si en 12 meses por ejemplo no se vea antes en lo que se nos ha prometido por supuesto que pudiesen haber algunas dificultades estamos confiando en que las cosas nos van a salir bien estamos confiando en que si es cierto que hay que rehabilitar San Salvador pero San Salvador solo vale la pena revitalizarlo si lo revitalizamos junto con su gente es decir no puede venir un alcalde cualquier alcalde este o otro alcalde a decir voy a recuperar el centro de San Salvador pero para quien lo va a recuperar es decir deben de tomarnos en cuenta nosotros esa es la deficiencia esa es la parte que no ha estado cubierta hasta este día y esperamos que esta vez hombre empecemos a dar pasos por el camino correcto ¿Cómo se garantiza Pedro Julio que en los 18 meses mientras un grupo se ha trasladado a esperar su cupo en el mercado no aparezcan más vendedores en la calle para ocupar el espacio que se ha dejado? Lo hemos visto en otras ciudades como Santa Tecla se desalojó grupos de personas se construyó el mercado de dueñas ya funciona el mercado de dueñas pero Santa Tecla hoy está bastante nuevamente recuperado por las ventas informales Esa es una excelente pregunta lo que pasa es es lo que yo le decía a ustedes es decir aquí lamentablemente en este país y usted una de las personas que más claridad tiene en este sentido usted sabe que en este país en vez de generarse fuentes de empleo en vez de crear fuentes de empleo acción de hacer eso todas las semanas quiebran por cualquier razón fábricas cierran pequeños como eso y la gente queda sin nada entonces tienen por fuerzas tienen que dedicarse a generar un ingreso y lo más sencillo lo más fácil es ir a una almacén formal comprar una decena de blusas que es 24 dólares y salir a gritar las 1 a a 2 por 5 a 3 por 5 es decir esa es la dinámica de nuestro país lamentablemente no aquí deberíamos de junto con este proyecto de revitalizar San Salvador deberíamos transformar una comisión donde esté la empresa privada donde esté el gobierno donde esté la alcaldía con mure donde estemos nosotros y empecemos a ver qué es lo que vamos a hacer para generar vueltas de empleo es decir qué vamos a hacer con los jóvenes que están en este sector cómo vamos a procurar que nuestros jóvenes garantizarles que puedan tener un estudio por ejemplo universitario y que no siguen el título vicioso de tener que venir a vender a una carreta eso es la otra parte que no se está hablando pero hay que hacerlo es urgente ver cómo vamos a hacer para poder alguna de la gente nuestra poder irla sacando de donde estamos qué ideas por ejemplo tenemos nosotros hombre si el centro de San Salvador lo estamos revitalizando para que venga el turismo bueno miren qué mejor guías turistas no podemos ser nosotros o nuestra gente que vende en el centro y les enseñamos por ejemplo a hablar ingresos para que puedan hablar con los turistas que van a venir de Alemania de Italia etcétera etcétera es decir de eso se trata de insertar a nuestra gente de que nuestra gente sea parte de esto no que vayan a venir otras compañías turísticas con otro tipo de gente a poder hacer el trabajo que nosotros podemos hacer ¿a dónde me parece? Pedro Julio usted mencionó algo muy importante ¿para quién se está recuperando el centro histórico? yo mencionaba si esto era según algunos que hacen análisis al final un negocio de bienes y raíces ¿quién posee qué y quién se beneficia de toda la estructura que hasta ahora en el centro mayormente ha sido abandonada por los propietarios? difícil esa pregunta es decir aquí hay una serie de intereses hay una serie de cosas que se dice en las que nosotros participamos yo vi el reportaje de ese principio que estudió y hablaba de algunas citras por ejemplo de contrabando difíciles por cierto que es la que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo es decir mire que en el centro de San Salvador hay contrabando no hay que buscarlo en el canasto o en el puestecito del vendedor es que hay que buscarlo en el almacén donde nosotros legal y legítimamente vamos a comprar la mercadería yo quiero plantearle lo siguiente Rafael todos los mochilas las sombrías zapatos todo lo que se vende aquí en este país viene importado de Panamá y algunas cosas de México y algunas cosas de Miami nosotros como vendedores no tenemos la capacidad para traer esas urgenadas llenas de mercadería es decir que si aquí hay contrabando lo hace esa gente que trae esas camiones no nosotros nosotros al final compramos legal y legítimamente en los almacenes probablemente que haya un negocio eso yo no le puedo afirmar ni se debe mentir lo que si le puedo garantizar es que nos vamos a dar cuenta porque aquí nada se da oculto gracias a Dios en este país a pesar de que estamos atrasados un montón de cosas gracias a programas como el suyo a otros a otros medios de comunicación hoy se investiga y se pone en evidencia algunas envergonzadas es decir que pudiera ser ojalá que no esté hablando mal que en un par de años o un año y medio estemos hablando de que es un nuevo dueño del centro de El Salvador y sería una cosa bastante difícil muchísimas gracias Pedro Julio muy amable por colaborar en nuestro programa poniéndonos sus opiniones y comentarios como parte protagonista también de ese reordenamiento que se está planteando en esta nueva oportunidad para el centro de la capital bueno nos quedamos hasta acá con el contenido con los elementos para que usted se forme juicio para que usted pueda pensar un poco más sobre lo que se está ofreciendo lo que se puede hacer y lo que vamos a tener claro al final todos estaríamos satisfechos con un centro capitalino que sea habitable que sea utilizable más allá del comercio informal y que pueda ser digno de los salvadoreños porque hoy por hoy nuestra capital no representa eso que quisiéramos y que otras ciudades han alcanzado para sus ciudadanos de que se puede se puede con la voluntad con el esfuerzo y también con la capacidad de inversión que se pueda tener y de la visualización a futuro sobre lo que significa esta recuperación del centro histórico vamos con Marina luego un corte y luego sus llamadas y whatsapp para completar nuestro programa de hoy gracias Rafael y el problema del agua de la falta del vital líquido sigue siendo un caos para la población paso cerrado en el kilómetro 14 y medio de la carretera Panamericana por protesta de habitantes de Colonia Los Ángeles complicado también sobre el boulevard Venezuela y la avenida Las Camelias y también se nos reporta que está muy complicado sobre la Ciudadela Don Bosco este es el reporte del tráfico antes de irnos a la pausa comercial Rafael muy bien y también recordar a nuestros televidentes el tema del plástico inteligente porque esto genera preocupación pero ahora es menos ya que se biodegrada más rápido eso sí si usted usa los aditivos que Mundo Rep tiene en El Salvador el aditivo es el D2W que sirve para biodegradar el plástico úselo certifíquese si usted fabrica plástico si usa bolsas de plástico para vender sus productos si usa cosas de plástico o produce algo que tenga plástico agréguele este aditivo para que usted colabore con el medio ambiente y el plástico no sea la amenaza medioambiental 22 21 33 13 el teléfono de Mundo Rep para hacerse parte de esta era de los plásticos inteligentes ya volvemos Mundo Rep